Lamentablemente, el Snapdragon 8S, generación 3, aunque no lo parezca y si vos lo investigaste y ya te diste cuenta, bueno, bien, felicitaciones. Por favor, si querés explicarlo en los comentarios, por si alguien no lo entiende, pero yo lo voy a explicar acá. No es lo que realmente parece ser. Y este video, o en este video, mejor dicho, sin ningún guión ni nada, lo único que tengo es una tabla extremadamente completa. Quiero explicar cómo va este nuevo, porque salió hace rato, procesador de Qualcomm para que vos entiendas de que realmente no es como decir, che, 8G en 3, 8SG en 3 abajo, 8G en 2 abajo, 8G en 1, por ahí se mete el 7 Plus Generación 3 con el medio del 7 Plus Generación 2. No, la verdad es que Qualcomm hizo un desconche, trató de hacer, supongo yo, algo bueno, pero terminó siendo algo completamente malo, siguiendo una dinámica que anteriormente no había funcionado, volviéndola a recrearla. Sigue teniendo muchos problemas y la verdad quiero dejar acá, por lo menos en claro, cómo va el rendimiento, qué es lo que uno puede esperar y de que realmente no es como tal un chip de gama alta, sino que está bastante recortado. Siendo que yo en un principio también creí que era un chip de gama alta, hasta que lo empecé a probar en equipos como el Poco F6, el Motorola Edge 50 Ultra y demás, que tiene este procesador. También he probado el 7 Plus Generación 2, he probado, por ejemplo, no sé, el 8G en 2, que lo tiene el Poco F6 Pro, que lo tengo acá enfrente mío con el F6 Vanilla. He probado el 8G en 1, muchos procesadores que vengo probando este último tiempo y la verdad siento que tengo que explicar un poquito de esto. Así que sin más relleno, simplemente voy a comentar que esta idea en realidad salió de un video que hice para mi canal secundario, el cual es SetBench, el cual en ese canal me dedico principalmente a hacer test de velocidad de los diferentes productos. Acá en Tecnocet te encontrarás reviews de todo tipo, lanzamientos, novedades, cosas random y demás, pero bueno, en SetBench principalmente lo que me dedico full 100% a hacer son estas pruebas. Y lo he explicado de una forma tan buena para el Poco F6 que hice, y de hecho acá atrás tengo renderizando el video, que dije, no veo por qué no explicarlo acá. Así que nada, menos relleno y arrancamos con la intro. Muy bien, sí, te suscribís, ahora bien, listo, ya está, me saqué el SEO. Bien, ¿cómo están construidos los procesadores? Creo que es lo que primero tenés que entender, qué es lo que hay adentro de cada uno de ellos para después poder empezar a desglosar bien cada uno de estos procesadores. El 8GEN3, el GEN2, el GEN1, el 8GEN2, todo eso, en fin. Dentro de los procesadores, que son mal llamados en realidad porque son plataformas móviles, porque tienen mucho más que un CPU y una GPU, se puede llegar a decir de forma fácil que tenemos diferentes tipos de núcleos. Para la gama alta, actualmente, a partir del, por ejemplo, 8GEN1 para arriba, que es donde me interesa a mí, tenemos núcleos Cortex-X, que van a ver, si ven una tabla de especificaciones, van a ver que en un 8GEN1 por ahí tenemos un Cortex-X2. Bueno, la X, precisamente, es de gama alta. Obviamente, en función a la potencia y demás, puede ser que sea menos o más, pero en sí es el núcleo más bruto que tiene hoy por hoy la gama alta. Es ese famoso núcleo que se va a utilizar para todo lo que sea renderizado, para todo lo que sea gaming, para todo lo que sea edición en tiempo real. Me explico, todas las tareas más pesadas se las va a fumar ese núcleo. Bueno, después de eso tenemos los famosos núcleos Cortex-A7 y dos numeritos más, que hoy por hoy, al menos, si tomamos de referencia al 8GEN3, estamos por la generación número 20. Si tomamos de referencia al 8GEN2, era la generación número 15, y para el 8GEN1, la generación número 10. En este caso, Cortex-A710, Cortex-A715, y Cortex-A720, que hoy por hoy, para el 8GEN3, que estoy tomando de referencia al tope y línea de Qualcomm, es ese. ¿Para qué se encargan esos núcleos? Bueno, eso es básicamente como el famoso núcleo de gama media en la gama alta, porque son núcleos que tienen una performance más reducida que los Cortex-X, pero tampoco tanto. O sea, normalmente se suelen utilizar para todo lo que sean actividades por ahí sociales, alguna aplicación un poquito pesada, pero no tanto, por ahí scrollear por, no sé, reels de Instagram, TikToks o demás. Y además, para repetir la palabra, se suelen empezar a utilizar también cuando, por ejemplo, no sé, si estás jugando demasiado en un celular de gama alta, este empieza a calentar, y por razones obvias, como no tiene un disipador, lo que va a hacer es empezar a bajar a los diferentes núcleos. Normalmente estos solemos tener una buena cantidad de núcleos, porque son varios los que se van a usar, y en la gama alta también se las suele acompañar de núcleos de baja performance, que son los famosos núcleos A5, y también dos numeritos más, que para el 8G3, por ejemplo, tenemos los A520, después para el 8G2 tenemos los A510, y para el 8G1 también tenemos los A510, curiosamente, se usaron dos generaciones seguidas, y lo veo desde la tabla para no confundirme, porque no quiero que se confundan ustedes, así que mejor tomar nota de esto. Aparte de eso, también tenemos las gráficas, que esto sí es algo tranquilo, las gráficas básicamente van por generaciones, y normalmente van salteando de 10 en 10. Que la última generación de gráficas es Ladrino 750. Ahora, ¿cómo está compuesto para arrancar el Snapdragon 8, generación 3, que es el procesador más top de Qualcomm? Bueno, este mismo tiene un núcleo Cortex-X4, o sea, de cuarta generación, la más reciente, de 3,4 casi GHz. Después de eso, si bajamos un poquito más, tenemos cuatro núcleos más, Cortex-A720 a 3,1, y estos también se repiten de nuevo en dos núcleos más, pero de menos. En vez de ser 3,1, son de 2,9. Volviendo al ejemplo principal, cuando el procesador está muy caliente, empieza a usar los otros núcleos. Por eso se los ha acompañado de una buena cantidad de estos núcleos, para que vaya eligiendo el procesador de forma sabia cuál usar. Además, también para algunas tareas que por ahí no son necesariamente válidas, usar el núcleo Cortex-A720 de 3,1, por ahí con el 2,9 ya está bien, y de esa forma se ahorra batería. Y al final, tenemos otros dos núcleos más, Cortex-A520, que son de 2,2 GHz. Finalmente acompañado de la última de uno que había mencionado, que es la 750, un chip compuesto en 4 nanómetros. Bueno, ese procesador en líneas generales, para que lo tomes de referencia a nivel Antutu y full redondeado, en base al número más alto y más bajo que vi en sintéticos como Antutu, puede sacar 2 millones de puntos en un benchmark sintético, estoy hablando, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué onda con el 8S generación 3? Teóricamente vendría a ser una especie de versión reducida del 8G3, lo cual lo posicionaría realmente abajo, o sea, un escalón, ¿sí? ¿Y qué es lo que comparte de similitudes? Una sola cosa. El núcleo Cortex-A720, nada más. El único que tiene, que igual el 8G3 también tiene uno solo, pero lo bajan 400 MHz. O sea, en vez de tener 3.4, tiene 3 GHz, nada más. No es algo malo, pero necesito que tomes nota de este datito. En vez de tener toda esa cantidad de núcleos Cortex-A720 que van de diferentes frecuencias para que el procesador sea más inteligente, usan, básicamente, un proceso de fabricación muy similar al 8G1, que si querés después lo retocamos. Tiene 4 núcleos Cortex-A720 de 2.8. O sea, literalmente los núcleos Cortex-A720 que tiene esto son los menos potentes, porque ni siquiera es que son igual de potentes que el 8G3, ni siquiera en la medida más baja, porque la medida más baja del 8G3 tiene núcleos de 2.9, y estos son de 2.8. Ok, los GHz no lo son todo, pero el tema es que estos núcleos están todos juntos, y cuando se usan, se usan todos juntos. Adicional, tenemos los núcleos Cortex-A720, que son los de baja performance, que son únicamente a 2 GHz, o sea, que están recontrabajados. Y no solamente esto, sino es que, además, Ladrino que tiene, en vez de ser la 750, o la 745 en todo caso, si quieren hacer algo más tranquilo, bajarlo un poco, pero no tanto, es Ladrino 735. Ahora, si tomamos de referencia esto, antes de poner de ejemplo a Ladrino, para que veas a cuál equivale, si tomamos de referencia esto, y le pasamos un AnTuTu Benchmark a algún celular que tenga ese procesador, y lo comparamos con algún otro celular que tenga el 8 Gen 3, nos da una diferencia de más de 600.000 puntos en contra del Snapdragon 8S generación 3. Y solamente para que lo tengas en cuenta, estoy hablando de 1.400.000 aproximadamente, cuando en realidad tenemos que tomar en cuenta que abajo del 8 Gen 3, tenemos el 8S generación 3, y después tendría que estar el 8 Gen 2. Bueno, acá quiero dejar en claro una cosa, el 8 Gen 2 lo puede superar, no digo bastante, pero es bastante considerable la diferencia de performance que existe entre el 8 Gen 2 y el 8S Gen 3, siendo tanto a este punto que realmente el 8S Gen 3 está bajo del Gen 2. ¿Y por qué va esto? Bueno, el 8 Gen 2 es un procesador que se ha construido principalmente por un núcleo fuerte, Cortex-X3, que si bien es de generación pasada, este núcleo Cortex-X3 entre generaciones no es como que haya una diferencia abismal. Siempre está ese tema de que cuando te compras un teléfono de gama alta es normal esperar por lo mínimo dos años si no cagas plata todos los días para actualizarlo, porque las diferencias no son tan importantes. Y encima, además de tener en cuenta que estas diferencias no son tan importantes, el X3 tiene más potencia todavía que el 8S Gen 3 porque es de 3.2 GHz versus los 3 GHz que tiene el 8S Gen 3. Y todo esto te lo voy a tratar de dejar en una tablita para que lo entiendas y no te lo he dejado en la descripción todos los enlaces comparativos. Ahora, ¿qué es lo que le sigue? Bueno, en vez de tener esa distribución rancia que tiene el 8S Gen 3, los núcleos de mediana performance son muy diferentes. Para arrancar, hay dos núcleos Cortex A715 que sí son de generación pasada porque el chip es de generación pasada a 2.8 GHz. Después tenemos otro núcleo más que este sí está solito que es un Cortex A710 que he sacado del 8 Gen 1 ahora vamos a hablar un poco sobre eso que opera también a 2.8 GHz. Para finalmente encontrarnos con los núcleos Cortex A510 que estos últimos dos en realidad no es como que le tengas que dar tanta bola ahora pero bueno, te lo explico igual. Son 3 a 2 GHz con Ladrino 740 740 el 8S Gen 3 tiene la 735 es una cuestión de números acá. Está abajo, ¿no? Bueno, ahora ¿cómo está compuesto el 8 Gen 1? Bueno, la cosa va así. Núcleo Cortex A710 X2 ok, no pasa nada 3 GHz recién ahí entramos en un balance con el 8S Gen 3 que tiene 3 GHz en su núcleo madre. Si bien son de dos generaciones o sea, Cortex A710 X4 versus Cortex A710 vamos, que el cómputo más o menos termina siendo el mismo y ahora vamos a entrar en una síntesis con esto. Después tiene otros 3 más Cortex A710 A2.5 GHz que si estos están bastante bajados y los A510 que tienen 4 más A1.8 con Ladrino 730 ¿me explico? Bueno, ahora ¿cuáles son los resultados numéricos de estos benchmark de estos procesadores en benchmark? El 8 Gen 1 aproximadamente saca casi un millón doscientos mil el 8 Gen 2 saca un millón cuatrocientos el 8 Gen 2 saca aproximadamente un poquito más de un millón y medio o sea un millón quinientos cincuenta mil por ahí andando vueltas pueden ir a mi canal secundario y ver todos los benchmark que hay de los celulares que puedan llegar a tener ese procesador o si no pueden buscarlo ustedes en KeyMobile KeyMobile te dice procesador puntuación en AnTuTu y demás bueno el 8 Gen 3 llega a dos millones y el S Gen 3 aproximadamente en el mejor de los casos lo he visto sacar un millón cuatrocientos mil si prestan atención tenemos el 8 Gen 1 tenemos el 8 S generación 3 el 8 Gen 2 y el 8 Gen 3 ¿me explico? la pérdida de rendimiento es importantemente elevada y les recuerdo que cuando Qualcomm lanzó el 7 Plus generación 2 fue muy famoso por esto mismo era un procesador que se acercaba al 8 Gen 1 pero en su momento teníamos uno solo arriba en este caso estamos viendo que dos generaciones lo están separando el 8 S Gen 3 o sea que el cambio de rendimiento es muy abismal y a todo esto me gustaría sumar que si bien esto no es problema de Qualcomm sino por ahí puede ser problemas de los avances tecnológicos desde el 8 generación 1 que se están manteniendo chips de 4 nanómetros y la importancia de los nanómetros es que a cuanto más chico más eficiente menos batería y menos calor por lo cual generación tras generación se está subiendo la potencia de estos procesadores sin bajar necesariamente el nivel de tamaño de estos transistores y al no bajarse puede ser que estos produzcan demasiado calor como pasó con el Snapdragon 8 generación 3 que calienta muchísimo y también el 8 S generación 3 que no se queda atrás para nada al tener básicamente pocos núcleos de mediana performance y estar mal distribuidos muy similar al 8 Gen 1 aunque el 8 Gen 1 haya sido un chip producido por Samsung y el 8 S generación 3 ser un chip producido por TSMC que es otro fabricante que es muy popular y sabemos que hace bien su trabajo no importa por qué no haya sido fabricado el procesador tiene básicamente la misma distribución de núcleos y calienta casi lo mismo y por ende cuando calienta al no tener tantos núcleos de performance por así decirlo medianos o no estar tan bien distribuidos baja muchísimo su rendimiento lo cual no pasa con el 8 Gen 2 y por ahí con el 8 Gen 3 pero igual ese también calienta bastante pero bueno por lo menos sigue siendo mucho mejor con el 8 S Gen 3 ahora solamente para que entiendas un poco te voy a poner una tablita de especificaciones en el cual comparo el 8 Gen 1 con el 7 Plus Generación 2 y con el 7 Plus Generación 3 y presten atención a esto miren el 7 Plus Generación 2 comparado con el 8 Gen 1 el núcleo Cortex X2 que tenía que antes era de 3 GHz acá es de 2,91 GHz por ahí vamos bien después el proceso de fabricación de los otros núcleos los medianos y los pequeños son básicamente iguales pero con un poquitito penitas pero muy leve menos de performance los A710 del 8 Gen 1 que eran a 2,5 pasan a 2,49 sigue siendo una distribución de 3 núcleos más y otros 4 núcleos más Cortex A510 que son básicamente de la misma velocidad ahora el tema es el ladrino la gráfica la gráfica del 8 Gen 1 como te dije es la 7,30 y acá pasamos al 7 Plus Gen 2 donde tenía la 7,25 vieron que era muy equiparable en ese momento cuando salió era wow porque claro encima le bajaban la potencia y calentaba menos ahí estaba bien hecho digámoslo con el 8 Gen 3 no le bajan la potencia y decide siendo una estufa bueno acá estaba muy cerca chicos y cuando salió ese procesador de en serio no había mucho más arriba en la gama alta por eso tenía esa fama además de que tenía un ISP de cámara recortado lo cual lo hacía valer bastante menos y ahí la popularidad del Poco F5 ahora que pasa con el 7 Plus Generación 3 lo que pasa con el 7 Plus Generación 3 es que Qualcomm está lidiando con el 8S Generación 3 que realmente el 8S Generación 3 si evaluamos ni siquiera evaluamos porque tiene cosas que no van de la mano pero bueno porque si evaluamos como bien la cosa el 8S Generación 3 en realidad tendría que ser el nuevo 7 Plus Generación 3 pero como no lo es Qualcomm tuvo que bajar más todavía la performance de este procesador y de esta manera generando también una fragmentación un poco más importante porque la diferencia realmente aunque parezca no la es tanto y la cosa va así el núcleo principal del 7 Plus Generación 3 por suerte sigue siendo un X4 de gama alta pero está bajado si tomamos el top casi 600 MHz porque tiene una frecuencia base de 2.8 respecto a los 3 que tenía el 8S Gen 3 y si lo comparamos con el 7 Plus Gen 2 hasta pierde potencia porque es de 2.91 y acá es de 2.8 y si bien es de siguiente generación ahora vamos a tocar un par de benchmark después tenemos 4 núcleos más Cortex A720 que son 4 a 2.6 respecto a los 2.8 y los A520 que bueno son los núcleos de performance que encima están bajados 100 MHz siendo en el 8S Gen 3 de 2 GHz y acá de 1.9 el tema importante está en la gráfica porque claro el 8S Gen 3 ya tiene una gráfica muy similar al 8 Gen 1 o sea que gráfica le pueden poner la del 8 Gen 1 por suerte no pero tiene una 7.32 lo cual lo deja muy separado de la gama alta o sea ya no es ese 7 Plus generación 2 que tenía una gráfica 7.25 que se asemejaba al último chip de Qualcomm en el momento en el que salió que era básicamente igual en performance y salía súper barato no ahora tiene la 7.32 que literalmente si bien es mejor que el 7 Plus generación 2 entre un poquito de comillas si no es la misma casi igual a la 7.50 que tiene el 8 Gen 3 teniendo una diferencia demasiado alta ya con la gama alta porque este procesador con todo y de grades que tiene el 7 Plus Gen 3 nos otorga aproximadamente entre los pocos celulares que si salieron con este procesador porque es bastante reciente y no muchos lo integraron un rendimiento igual al 8S Generación 3 entonces no tiene casi nada de sentido principalmente porque rompen la línea de lo que venían haciendo con el 7 Plus Gen 3 que era uno que estaba un paso abajo de la gama alta actual hablo actual rompen eso y encima hacen otro más que no tiene mucho sentido la verdad a ver 1.400.000 versus aproximadamente el mismo rendimiento que el 8S Generación 3 que tiene esa performance versus un gama alta que tiene demasiado más a ver el rendimiento no está mal no me estoy quejando de que el procesador sea malísimo pero lo que si estoy diciendo acá es que Qualcomm por ahí me parece que según lo que vengo viendo te quiere vender este procesador este 8S Generación 3 como una versión recortada de este que decir bueno pero fue un pasito abajo ¿cuánto será? no chicos no está un paso abajo está dos pasos abajo está abajo del 8 Gen 2 que para mí personalmente es uno de los mejores procesadores de Qualcomm para la gama no alta pero digámoslo bastante bueno la verdad dado su distribución de núcleos la performance que tiene la eficiencia la poca batería que consume y siendo que también si sumamos a todo esto los pocos avances tecnológicos que existieron y que existen actualmente siguen manteniendo los 4 nanómetros por lo cual al 8 Gen 3 al subir la potencia genera más calor consume más batería y termina siendo esa esa brusura el 8 Gen 2 y al 8S Generación 3 que la verdad algunos te lo están queriendo vender como un tope de línea no quiero meter Cizania acá pero bueno Motorola hizo eso Xiaomi no por suerte menos mal que se quedó tranquilo con el F6 lo tengo acá cargando porque no tiene batería pero bueno que se quedó con este acá y al otro le puso el 8 Gen 2 Xiaomi la hizo bien y acá se demuestra todo lo que estoy diciendo porque en sintético comparativo y experiencias con los últimos dos teléfonos que probé con estos procesadores más importantes de esta comparativa que es el 8S Gen 3 y el 8 Gen 2 el Gen 2 lo tiene el Pro y el Gen 3 recortado lo tiene el Vanilla algo te está queriendo decir esto no es algo como para que vos salgas corriendo y no compres ningún teléfono que tenga un 8S Gen 3 porque en realidad no está del todo mal el tema es para dónde está apuntando y siento que ese modelo ese 8 no le pertenece ese número no está bien ahí para mí es un 7 Plus generación 3 de en serio pero que después Qualcomm lanzó el verdadero 7 Plus generación 3 recortándolo aún más todavía y sin tener una diferencia de performance abismal con el 7 Plus generación 2 espero todo esto se haya entendido y si no bueno espero que también con los cuadros también se haya visto caso contrario si algún chico quiere apreciar un suscriptor en los comentarios obviamente va a ser bienvenido y también voy a dejar una tabla comparativa cuento mucho en la descripción de este video para que vean también la diferencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!